Sonar colo, si No, sonar colo, sonar colo No, no se puede hacer nada Ay, Dios mío, boludo, me quiero morir Y no van a parar, y no van a parar El forro que hizo esto El forro que hizo esto, va a ver ¿Por qué no las puedo sacar? No sé por qué no las puedo sacar No, no estoy en coach No, porque no me paran de salir las cosas, espera Esperá, esperá que voy a ir a Streamlabs o cualquier cosa Ayúdame, pato Esperá, 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 esperá que estoy Me están matando con los bots de mierda estos Los voy a romper todo a todos, boludo No, 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 no se puede así, boludo Uno queda estar tranquilo No se puede, no se puede No se puede así Bien, yo tengo que ser No se puede hacer No se puede hacer No le voy a prestar atención, ya está, boludo. ¿Qué se le va a hacer? Yo no hice nada. Yo no soy el que está haciendo esas cosas, así que... A mí qué me importa.